Storytelling de cómo muchas veces no somos conscientes de que tenemos activada la energía masculina y eso repele a hombres masculinos. El otro día estaba con una amiga paseando por un sitio muy bonito y pasamos por un italiano donde me salió del corazón decir yo quiero que me traigan aquí y mi amiga se me quedó mirando diciendo ¿y por qué no te traes tú? dije sí, podría, pero quiero que me traigan. Me parece como mucho más bonito el venir a este sitio que es súper romántico a este italiano. Y entonces mi amiga se quedó mirando y dijo es que nunca pensaría así y nunca diría esa frase. Y yo dije bueno, no sé. Entonces le dije bueno, tal vez porque tienes muy activa tu energía masculina. Me dijo ¿qué quiere decir? Sí, esa parte en esta sociedad en la que vivimos tan capitalista hecha con energía masculina donde tenemos que ser autosuficientes no hay que pedir ayuda, tenemos que ser perfectas en absolutamente todo y no tenemos que depender de nadie. Y yo, pues me encanta que dependan de mí y yo depender de otros y hacer red y cuidarnos entre todos. Porque la energía femenina es cuidar, escuchar, comunicarse, hablar de sentimientos, hablar de emociones. Los movimientos son mucho más suaves, el tono de voz es mucho más suave. Todo es así en la energía femenina. En la energía masculina el tono es mucho más grave, más directo, habla más rápido, está orientada esa energía al hacer, a la obtención de resultados y en tener una dirección muy clara. La energía masculina y femenina se complementan. Así que cuando tú estás en tu energía masculina a tope, ¿qué vas a traer? Energía femenina. Así que planteate en qué energía estás. Porque en esta sociedad habrás visto a muchas mujeres que incluso se visten como hombres con americanas. Y se puede crear un liderazgo estupendo femenino y liberar. Así que si quieres saber cómo conectar muchísimo mejor con otras personas y tener relaciones equilibradas que te aporten y te hagan mucho más feliz, he creado una formación gratuita sobre estrategia social donde te voy a contar esto y mucho más. Aquí en el link puedes acceder. Sí, eso es gratis, gratis. Buah.